¡Hola! Bienvenido a la receta de Petri. Hoy os voy a hacer una receta diferente. Voy a usar esta espuma de afeitar. Voy a intentar de quitar esta suciedad que tiene este pero mío que es ya muy, muy viejo. El pobre ya tiene mucho uso. Voy a intentar de quitárselo con la espuma. A ver qué tal. Luego también voy a hacer una demostración con el fregadero. También le vamos a dar con la espuma. A ver qué tal queda. Voy a echar espuma por todo el perol, por toda la parte de abajo. Vamos a cubrirlo entero con espuma. Ahí, bastante espumita. Lo vamos a dejar reposar durante 20 minutos para que haga su efecto. Y luego, lo fregaremos. ¿Sabéis lo que se me ha ocurrido ahora mismo? Mientras que está el perol con la espuma de afeitar, os voy a hacer otro experimento. Hoy estoy inspirada. ¿Sabéis lo que es esto? Sí, ¿verdad? Es un bote de ambientado que está vacío. Pues le voy a sacar la varilla y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un embudito. A ver si cabe porque el bote es tan chiquitito. Le vamos a echar un poco de alcohol. ¡Ay! No te caigas. Veréis. Vamos a echar alcohol por la mitad del vacito, del tarrito. Más o menos por la mitad. Alcohol 96-90 que tengáis en casa. Y ahora he cogido un poquito de limpiazuelo oloroso. El olor que más guste. Limón, naranja, lavanda. En este caso yo he cogido este, lavanda. Y lleno hasta arriba del limpiazuelo. Bueno, así va bien. Le colocamos los palillitos. Como venían. Así. Le colocamos los palillitos. Y ya tenemos un tarrito que hemos reutilizado. Y un ambientado que nos ha salido súper barato. Así. Mirad qué bonito queda. Y lo bien que huele. Ahora hecho lo ponemos o bien en el cuarto de baño. O bien en la sala. O en el salón. Donde queramos. En el dormitorio. Donde queramos. Y huele de maravilla. Hacerlo. Hacerlo. Verás. Qué cosa más. Maravillosa. Ya ha pasado el tiempo. Y he cogido un estropajo. Nuevo. Bueno. Lo voy a mojar un poquito. Y a ver. El nuevo. Que vamos. Que no está estrenado ni nada. Y a ver. Cómo le quitamos la grasa. Ahora voy a coger otro. ¿Veis la diferencia? ¿Cómo se está quedando? Y mirad por donde todavía no le he dado. ¿Veis? Por donde todavía no le he dado. ¿Veis? La diferencia. Que por aquí todavía no le he dado. Y por aquí ya le he dado. Vamos a seguir. Primero le doy con este. Y ahora le doy con este. Se nota, ¿eh? Mirad como se nota. Por donde le he dado. Y al final lo fregaremos. Vamos a seguir. Le voy a dar a todo el resto que queda. Y luego volvemos. Ahora lo voy a fregar. Normal. Con un poco de jabón de este de taco que yo hago. Le voy a dar por fuera. A donde le he dado con. Con la espuma. La feita. Y ya mejor. Es que mi perón este ya es un. Muy bien, este. O este perón que no tiene ya. Yo te sé. 15 años. No tiene ninguno. Y aquí está. Uy. Que le doy. Le voy dando patada a todo. A la luz de todo. Mirad. La diferencia de antes. Y de ahora. Lo voy a poner aquí. Que lo voy a secar. Para que se vea mejor todavía. Y mirad. Que brillo. Ha cogido el cero. Vamos. Que no es que no se le quitaba. Ya con nada. Con ningún. Detegente. Ni con nada. Y mira. Mirad que brillo. Y ahora. Como os dije. Voy a hacer la demostración. Aquí en el. En el fregadero. Y esto es lo mismo. Le echamos. Espumada. Espumada. Afectada. Ahora lo voy a extender. Así. Con la mano. Y lo dejamos. Otro. 20 minutos. O 15. Ya. Depende. Yo lo voy a dejar. 10 minutitos. Y ya de camino. Le doy a este también. Bueno. Ya han pasado. Los 10 minutitos. Ya son una mitad de agua. Y le vamos a refregar. Y vamos a. Cinciar. El fregadero. No. Bueno. O 15. O 15. Count10. Bola. ¡Gracias! ¡Está brillante! ¡Sí que está! ¡Está brillantito! ¡Decídmelo en los comentarios! Si ustedes qué tal les parece. Si les parece que está brillante. Si les parece que no. Yo acepto. Todas las opiniones. Hoy dos recetas. El ambientador. Y el limpiador. Y el limpiador. De espuma de afeitar. Y ya me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Cuidaros mucho! ¡Chao!